¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se lleva al río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil como pensaba. No será como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor. Oh, luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo me iré tranquilo. Me iré despacio. Yo me iré. Y te daré todo, y me da la sangre, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer, cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de país, y hablo de esperanza, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar. Esa es nuestra casa, de cambiar la pobre, cambiarlo más. Oh, ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y cuando volveré, ya me estoy volviendo tiempo. Y cada día la vida me está llegando más lejos. La vida me encadenó, que la distancia no empezó. Cuando volveré, ya me encadenó, que la vida me encadenó, que la vida me encadenó, que la vida me encadenó. Y cuando volveré, ya me encadenó, que la vida 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 me encadenó. Y cuando volveré, ya me encadenó, que la vida 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 me encadenó. Y cuando volveré, ya me encadenó, que la vida 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 me encadenó, que la En los boscos de los pueblos, a guardar de las condenas, y caballando en un hielo, en el baño de mi tierra, tu dulce y vuelo sin quererte, me pediré a los cielos, que me tiren como lluvia, y florecer en tu cielo. Que me tiren como lluvia, y florecer en tu cielo. Que el cielo nos devuelva a Chabuca enamorada, el puente a la Alameda, el río y la flor. Te lo llevaste todo, te lo llevaste a la guitarra, el verso y la palabra, la danza y la canción. Habrá que ver la fiesta, el cielo te habrá prisa, rodeada de tus chingas, deseaban oír tu voz. Aquí se marchitaron, las rosas de tu tiempo, aquí ya no hay alarma, se los llevó tu adiós. Que el cielo nos devuelva a Chabuca enamorada, el puente a la Alameda, el río y la flor. Déjame que te diga, que se quedó llorando, la flor de la canela, y al viento la lanzaba, el puente a la Alameda. Que el cielo nos devuelva a Chabuca enamorada, el puente a la Alameda. Que el cielo nos devuelva a Chabuca enamorada, el puente a la Alameda. Que el cielo nos devuelva a Chabuca enamorada, el puente a la Alameda. Que el cielo nos devuelva a Chabuca enamorada, el puente a la Alameda. Que el cielo nos devuelva a Chabuca enamorada, el puente a la Alameda. Que el cielo nos devuelva a Chabuca enamorada, el puente a la Alameda. Que el cielo nos devuelva a Chabuca enamorada, el puente a la Alameda. Que el cielo nos devuelva a Chabuca enamorada, el puente a la Alameda. Que el cielo nos devuelva a Chabuca enamorada, el puente a la Alameda. Se quemará en sus ojos, la más enamorada del carnaval. Mamito de Albaca, niña Yolanda, ¿dónde andará? Atrás se quedó ayudando su claridad. Vuelvo a las abajeñas, ya mi caballito no puede más. ¡Bravo!